Yeah, I'm awesome, you take caution Watch out for me, I'm awesome that I wanna be Yeah, I'm awesome, you take caution Watch out for me, I'm awesome that I wanna be Vas a tener que controlarte, pinche mano Eres muy inestable ¿Por qué? No Te va a dar cáncer de sopa si no te controlas No Ni modo, cabrón, ni modo Toma las licuadas, Alex Alex, licuadas Músculos Eres mi peor paciente, cabrón Te odio, págame, págame ¿Qué? Me toca hacer el personaje oscuro aquí Kentucky ¡Qué rico! Deme una cubeta Varias bromas malas después Me calme al máximo No Benjamin Benjamin Gracias.